Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El primer objetivo médico de los necrólogos es tratar la enfermedad o la lesión que originalmente daña los riñones. Una vez pues está bajo control, la atención se centra en la prevención de la acumulación de exceso de líquidos y desechos en la sangre, mientras que los riñones sanan. Dependiendo, por supuesto, de la gravedad de la lesión y de acuerdo al tratamiento para cada una de las condiciones. Para hablar de este importante tema, para tener en cuenta algunos signos y síntomas y por supuesto el material que tienen los especialistas para identificar el tipo de condición renal que padece un paciente. Nos acompaña el doctor Brian Pagan. Él es especialista en necrología y le damos la bienvenida a MSP. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Mayerly. Un placer estar aquí hoy. Doctora, gracias por su tiempo. Sabemos que los médicos siempre tienen una agenda compleja, pero le agradecemos mucho que esté con nosotros para dar este mensaje de prevención. Por supuesto, eso lo ve toda la comunidad y quisiéramos pues hablar con ustedes. Importante tema, doctor, hablando justamente sobre las enfermedades renales desde su punto de vista profesional, desde su trabajo por tantos años. ¿Cuál creen que pueden ser las causas de las que un paciente pueda presentar una falla renal y cuáles son las condiciones más comunes que ustedes ven en su consultorio? Mira, pues la enfermedad renal es una enfermedad que abarca muchas causas principales, ¿verdad? Siendo ella la principal, la diabetes, la causa principal de problemas renales a nivel mundial, seguido por la hipertensión. En menos, último pero no menos importante, está la glomerulonefritis y la enfermedad también de origen quístico en un porciento mucho menor. Lo más importante es que los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos estén bien pendientes a esta conferencia porque le van a sacar mucho, mucho provecho. De las condiciones renales, sí, doctor, ¿cuáles son las más comunes que observa usted? ¿Cuáles son las principales enfermedades renales por las que los pacientes van a consulta o en los diagnósticos? ¿Cuáles son los más, los que arrojan con más frecuencia? Usualmente, el paciente que llega a la oficina, que es diabético y es hipertenso, la primera razón por la que los envían es porque presentan proteína en la orina. Esa es la razón por la que ellos van a la oficina. Un riñón que es saludable no está supuesto a dejar que la proteína caiga en la orina. Por lo tanto, cuando ya sea el paciente se da cuenta de que tiene proteína en la orina porque la nota que está como espumosa, como si fuera una alabaza de jabón, o ya sea porque su médico primario nota que tiene proteína en la orina, usualmente esa es la primera razón por la cual el paciente va a el nefrólogo. Otra de las razones principales es porque en los laboratorios, el médico primario va a notar que la creatinina, que es lo que nosotros usamos para ver cómo está la función de los riñones, sube, ¿verdad? Y esa es otra alarma de que por esa razón es que ellos llegan usualmente a nuestra oficina. Perfecto. Doctor, hablemos también sobre esos síntomas quizás que indican que una persona no tiene los riñones sanos, quizás no va a controles, a chequeos, no tiene ni idea de que puede estar padeciendo una enfermedad renal. ¿Cuáles serían esos signos que debería prestar atención y acudir urgente a un profesional? Bueno, esto es bastante interesante porque un paciente puede estar en un fallo renal que sea hasta cerca de estar recibiendo diálisis y que no tenga ningún síntoma. Usualmente los riñones no duelen, ¿verdad? Y cuando duelen son casos específicos, el más común es piedra, absenso en el riñón que es mucho más raro, sangrado en los riñones, pero el fallo renal crónico más común no duele. Por eso es que cuando nosotros vemos los pacientes en la oficina, usualmente son referidos por los médicos primarios y usualmente es por la proteína o sangre microscópica en la orina o alza en la queratinina. ¿Cómo un paciente se puede dar cuenta de que hay algo extraño con sus riñones sin sentir dolor? Cuando ellos orinan, usualmente, yo personalmente le pregunto, ¿has visto algo extraño en tu orina? Y usualmente ellos me dicen, sí, yo veo algo como una alabaza, como una espuma. Y eso, lo que quiero decir es que tienen proteína en orina. Y ya eso es una alarma para ir donde un nefrólogo. Claro, eso puede ser un síntoma primero. ¿Eso puede estar acompañado de algún otro signo, doctor? Quizás fiebre o no sé. No, ya cuando los pacientes tienen un fallo real que es bastante avanzado, o sea que ya están cerca de necesitar el tratamiento de hemodiálisis, ¿verdad? O de terapia de reemplazo renal, ya en ese momento ellos van a presentar malestar general, pueden presentar sabor metálico en la boca, pueden dejar de comer, pero ya esto es un fallo real que es mucho más avanzado. Con los fallos reales que llegan a la oficina en estadios tempranos o de leve a moderado, usualmente no presentan síntomas. Doctor, la edad es un factor de riesgo. Quizás esto ocurre más en personas de edad avanzada, o también se ha podido ver quizás en personas más jóvenes. Usualmente los pacientes tienden a tener una edad más avanzada, pero dado el hecho que las causas principales son la diabetes y la hipertensión, si un paciente joven no se cuida, pues a temprana edad va a presentar también los signos y síntomas de enfermedad renal. O sea que es bien importante que el paciente diabético e hipertenso que sea joven trate de cuidarse para que trate de retrasar lo más posible la enfermedad crónica del riñón. Que esté monitoreando quizás este tema, ¿no? Doctor, aparte de lo que usted mencionó hace un momento de hipertensión, diabetes, ¿hay otro factor de riesgo importante para que una persona pueda sufrir fallo renal? No sé, quizás algo hereditario o esto no ocurre usualmente. Pues mira, sí, hay enfermedades hereditarias del riñón. Una de las más comunas enfermedades que se llama enfermedad poliquística del riñón. Cerca de 1 a 2% de los pacientes que sufren fallos renal crónicos se debe a esta condición. Usualmente siempre que uno ve un paciente que tiene enfermedad poliquística, va hacia estudiar el historial familiar y usualmente siempre hay otro familiar que ya tiene esa condición. Y que muchas veces ese tipo de pacientes ya sabe por lo que va el nefrólogo. O sea, que tienen que tener un seguimiento bien cercano. Otras condiciones son glomerulonefritis. Algunas pueden tener un componente genético, algunas no. Y usualmente pueden ser enfermedades que nuestro propio cuerpo nos ataca a nosotros. Por decir un ejemplo, el lupus es una enfermedad que puede causar fallos renal. Y otro tipo de enfermedades un poquito menos comunes, pero sí, hay múltiples enfermedades que pueden causar fallos renal. Claro, la fallos renal. De tipo más crónico que agudo. Claro, el fallo renal puede ser consecuencia de otra enfermedad alterna que esté padeciendo. Doctor, en el caso de los hombres que tengan problemas de próstata también, ¿es común el tema renal? Pues sí, usualmente esos pacientes los vemos en los hospitales. Porque usualmente el fallo que se produce por problemas de la próstata ocurre siempre agudamente. Y lo que ocurre es que la próstata se ensancha tanto y se pone tan grande que obstruye el paso de la orina. Y usualmente esto pasa en hombres de edad geriátrica. Usualmente son hombres ya mayores. El problema se resuelve bastante fácil. Usualmente lo que ponemos es un folio, una sonda que alivie esa obstrucción. Y con eso el problema se debe resolver. Pero sí, eso es bien comúnmente lo vemos en los hospitales. Y sí, si eso ocurre, pudiera resultar que el paciente sí se quede con fallos renal crónicos. Y tienen que estar viéndolo a nosotros a lo largo de lo que va a subir. Ok. Doctor, en el caso de la retención de líquidos, le pregunto esto porque muchas personas no identifican cuando retienen líquidos. Y puede ser quizás un síntoma de que hay algo que prestarle atención en los riñones. ¿Cómo puede identificar a alguien que tiene retención de líquidos? Sí, los pacientes que más comúnmente nosotros vemos tienen retención de líquidos por dos cosas diferentes. La más común es porque tengan fallos cardíacos. Un paciente que tiene el corazón débil tiende a retener líquidos porque esa es la señal que recibe el riñón. No estoy queriendo suficiente sangre, tengo que retener líquidos. Pero usualmente estos pacientes se hinchan bastante y si llegan al hospital, yo los veo todos los días. Y la otra condición bien comúnmente que causa hinchazos en los pacientes y si tiene que ver directamente con los riñones, es un síntoma que se llama síndrome nefrótico. Los pacientes orinan una cantidad significativa de proteína. Y el resultado final de eso es que se hinchen mucho. O sea que sí, con un paciente que se hinche, sus riñones pudieran estar envueltos en esa causa de por qué están hinchados. Definitivamente. Perfecto. Claro. Doctor, ¿cómo logran ustedes diagnosticar esas enfermedades renales? Digamos, cuando un paciente acude con o sin síntomas, las pruebas específicas de la función renal que ustedes realizan, ¿cómo han avanzado esas pruebas? ¿Cómo se hacen en la actualidad? Mira, lo más que nosotros usamos para saber cómo está el funcionamiento de los riñones es la creatinina, ¿verdad? La creatinina es una sustancia que se produce del músculo, se orina casi en su totalidad. O sea que cuando sube en la sangre, pues lo que se presuma es que no se está obligando completamente porque hay un problema con los riñones. Y eso es lo que más comúnmente usamos nosotros para los fallos renales agudos. Para los fallos renales agudos, usamos también la creatinina, pero en base a la creatinina, la edad del paciente y algunos otros factores que se unen en una fórmula, nosotros clasificamos a estos pacientes de fallos renales agudos en 5 estadios en base a los mililitros que filtren de líquido por minuto. Y son 5 estadios de fallos renales. Entonces, nuevo, hay una sustancia que se llama citatina C, que en algún momento se pensó que puede ser hasta más útil que la creatinina. Casi nosotros no la usamos porque el problema que hay con esa citatina C es que se presenta en gran parte de las células de nuestro cuerpo, todas las células nucleadas, por tal exacto, y puede subir en otras situaciones que no sea fallo reno. O sea, que nos puede confundir un poquito ese dato, ¿verdad? De que está en otras células y puede subirle infecciones, puede subirle, ponele más cardíacos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es la creatinina. Perfecto. Doctor, ¿y cómo se tratan estas enfermedades renales? ¿Qué tratamientos existen en la actualidad para estos pacientes? ¿Qué opciones tienen? Conocer un poquito si hay efectos secundarios. ¿Cómo ustedes controlan esos tratamientos y los avances que pueda tener el paciente? Mira, la realidad es que esto hay que individualizarlo, porque cada causa del fallo renal se trata de una forma distinta. Hablando de diabetes e hipertensión, que son las más comunes, pues se tiene que tratar ambas cosas y tratar de mantenerla. Esas dos enfermedades de bajo control para que no progrese el fallo renal. No hay un medicamento específico para tratar el fallo renal, pero sí hay que mencionar, especialmente pacientes diabéticos, que tenemos unos medicamentos que se llaman ACE inhibitors de inglés o bloqueadores de los receptores de aldosterona, que son unos medicamentos que especialmente pacientes diabéticos que tengan proteínas en la orina, todo paciente que tenga esas dos condiciones juntas deben estar en estos medicamentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos retrasan la progresión de la enfermedad renal, que es lo que la gente comúnmente dice por ahí, que protege el riñón de la diabetes. Cuando hablamos de la hipertensión, pues tenemos también que tratar de tener la hipertensión lo más controlada posible. Y aquí también se usan varios medicamentos, varios medicamentos. Lo que les mencioné que se usan en diabetes también se pueden usar para tratar la hipertensión, porque eso es lo que ellos usualmente hacen. Y ya hablando de otro tipo de enfermedades que son menos comuns, pues hay que individualizarlos, ¿verdad? Los pacientes con lupus, por ejemplo, pues hay que tratar el lupus. Si el fallo renal, por ejemplo, es por el problema de la próstata, pues se le pone una sonda al paciente, se alivia esa obstrucción, se refiere a un urolólogo, a ver si puede ayudarle en el problema de la próstata. Entonces, que sí hay que individualizar cada causa de fallo renal, porque cada uno tiene un tratamiento distinto. Doctor, este tipo de condiciones de fallo renal, ¿es muy común en Puerto Rico? Digamos, ¿cómo es la incidencia de este tipo de enfermedades en la isla? ¿Cómo lo ha visto? Mira, pues los últimos datos, ¿verdad? En Puerto Rico no somos los mejores cogiendo datos, pero por lo menos cerca de 300.000 personas en Puerto Rico padecen de fallo renal crónico. Casi todos, en su mayoría, por diabetes. Y si se pregunta acaso, vuelve a hacer hipertensión. Y ahora hoy en Puerto Rico tenemos alrededor de 6.000 pacientes que reciben hemodiálisis. Creo que son bastantes. En la oficina nosotros vemos pacientes por montones todos los días. O sea, que sí, es un problema que es bastante serio. Es cerca del 10% de la población que tiene estos problemas de la enfermedad renal. Y lo importante es que acudan a sus controles, a esos chequeos, así estemos en pandemia. Muchas personas dejan para después los controles y los chequeos por eso, por temor a ir al hospital. Y eso es contraproducente. Justamente eso pasa, creo que en toda Latinoamérica está sucediendo. Es bien común ver pacientes que llegan al hospital tal vez un poco más complicado de lo que debieron haber estado si no hubiesen esperado tanto tiempo en ir por miedo al coronavirus, que también es algo que es peligroso. Y sí, la gente le tiene un poquito de cautela al virus. Así es. Doctor, ¿hay recomendaciones especiales quizás de los especialistas en torno a la alimentación cuando un paciente presenta fallo renal y, digamos, ustedes recomiendan que esa alimentación se haga de la mano de un profesional de nutrición, de una persona experta en nutrición? Sí. Yo personalmente envío a todos mis pacientes, especialmente con fallos renales de estadio 3 a 5, que son los, ¿verdad? Estadio 3 es moderado, 4 y 5 son los más severos. A todos esos pacientes yo usualmente los envío a un nutricionista. Siempre, siempre, ¿verdad? Yo le doy un breve resumen de lo que puede ser la dieta de un paciente renal. Especialmente tiene que ser una dieta restricta en sodio. La sal siempre empeora mucho la hipertensión. El paciente diabético debe ser más juicioso con los carbohidratos, ¿verdad? Y con las azúcares. Ya cuando los pacientes están en estadio 4 y 5, por ahí entonces venimos y le hablamos de alimentos que son altos en potasio y en fósforo. Porque ya en estos estadios, pues la excreción de fósforo y de potasio por la harina, pues no es la adecuada, ¿verdad? Y ahí viene que a los puertorriqueños les encanta mucho el plátano, el guineo, el mofongo, alguna furtura como la china específicamente. Y los alimentos que tienen fósforo, que ahí casi todo lo que tiene preservativo tiene fósforo, los refrescos tienen mucho fósforo, los mariscos tienen mucho fósforo. O sea que depende del estadio de fallo renal. Realmente son las restricciones que tenemos que tener respecto a la alimentación. Pero a todos los pacientes deben tratar de hacer ejercicio todos los días, no comer tanta sal. Para tratar de no llegar a este punto de tener que verme a mí, ¿verdad? En una oficina. Claro. Y de hecho, justamente hablábamos hace unos días con una nutricionista que trata a pacientes con fallo renal y nos decía, tenemos que controlar no solo el consumo de sal, sino también de azúcar, de líquidos. Y depende mucho de los resultados de los exámenes de cada paciente. También es algo que se hace personalizado. Doctor, quisiera también que nos diera algunos consejos quizás para estos pacientes para mejorar su calidad de vida, para que no se vea interferido quizás lo que hace normalmente. Esto también es un trabajo constante psicológico con ellos, ¿no? Con sus pacientes para que aprendan a sobrellevar la enfermedad. ¿Cuáles son esos consejos, doctor, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Sí, mira, en los pacientes que tienen fallo renal crónico que aún no están en diálisis, pues las recomendaciones son básicamente las que acabo de decir. Visita tu nefrólogo siempre, si estás en estadios de 3 al 5 ya. Sigue nuestras recomendaciones, sigue una dieta baja de sodio, sigue una dieta que sea bien usada por los carbohidratos. Mientras pueda ejercicio todos los días, o por lo menos un día sí y un día no, evita usar medicamentos nuevos, ¿verdad? Y me refiero específicamente a los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son bien malos para los riñones. No se toman medicamentos si no han confirmado, ¿verdad? Con nosotros que se los pueden tomar. ¿Por qué? Porque pueden tener un empeoramiento de la función renal y caer en diálisis por esto y ahí su calidad de vida se va a la costada. Ya cuando los pacientes están en diálisis, pues ahí es otra historia, ¿verdad? Y nosotros... Es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Y ahí las recomendaciones principales es que no faltes a los tratamientos de diálisis. Y cada vez que un paciente falta un tratamiento de hemodiálisis, es un riesgo, ¿verdad? Su vida se pone en peligro, se acumula más líquido, se acumula más sodio, pone a trabajar más ese corazón. Porque mi recomendación tiene que ser bien inscrita con la dieta de bajo fluido y bajo sodio, bien riguroso con la dieta baja en potasio, porque el potasio es una de las cosas que pueden ser mortales en estos pacientes. Y tratar de no faltar nunca los tratamientos de diálisis. Recuerda que los pacientes de diálisis, ese es el acceso a la vida de ellos. Un paciente que necesita diálisis y no se dializa, eventualmente va a fallecer. De acuerdo. Es una prueba necesaria. Y muchas personas, lo que el doctor menciona es verdad, suelen dejar pasar esos tratamientos cuando deben hacerlo y su vida depende de ello. Doctor, justamente la prevención, para prevención en general, la comunidad que nos está escuchando, prevenir ese tipo de enfermedades desde niños, desde la infancia, cómo pueden también los padres educar a sus hijos para que esto no se presente, evitar. Lo importante es hacer también trabajo de prevención y queremos aprovechar que está usted aquí para que dé el mensaje. Eso es lo que básicamente nosotros hacemos en nuestra oficina, en los estadios centros de fallos renal, prevenir que eso progrese, ¿verdad? Y que se convierta en un problema serio. ¿Cómo es la forma de prevenir los fallos, la progresión de la enfermedad crónica del riñón? Volvemos a lo mismo. El consejo va a ser el mismo. Va a ser el que trata de cuidar tu salud lo más que pueda, trata de hacer ejercicio, trata de comer bien. Yo entiendo que la alimentación es una cosa sumamente importante, no solamente para los pacientes reales, sino para los pacientes en general. Traten de comer lo menos grasa posible, lo menos fast food posible, traten de hacer ejercicio siempre que pueda, un día sí y un día no. Traten de tomar tu medicamento siempre al día. Algunas condiciones que los pacientes se dejan de tomar los medicamentos o se dejan de poner la insulina, pues todas esas condiciones se exacerban y pueden causar el progreso de la enfermedad renal. Tanto el hipertensivo lo vemos todos los días en las oficinas. Sigan, vayan siempre a su cita, no las propongan. Un paciente que está en estadio 3, 4, 5, un año siempre un estrólogo es demasiado. Ya cuando están en estadio 5, que lo que quiere, lo que significa eso es que tienen una fricción de menos de 15 ss por minuto, que ya están encaminados hacia el diálisis. Yo los veo cada mes, por lo máximo cada dos meses. Y yo entiendo que ese conglomerado de todas esas cosas es lo que hace que la enfermedad se retrase de lo más que pueda, porque nuestra meta es no llegar a diálisis y leer la misma meta también de los pacientes. Claro que sí. Es evitar llegar a ese punto, ¿no? Ya de ir a retorno. Esa es la meta, que no lleguen a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, porque era de la que ellos escujan, pero la meta es no llegar ahí. Y la forma de llegar ahí es todo lo que le mencioné. Muy bien, doctor. Y qué importante, es algo que creo que nos ha enseñado esta pandemia, y por supuesto, es a cuidar más la salud. Creo que cada día las personas están siendo un poco más conscientes de alimentarse mejor, de hacer ejercicio, de comer un poco más saludable, justamente por todas las consecuencias que puede tener en la salud el no hacerlo. No solamente, pues, una enfermedad renal, sino otro tipo de enfermedades también que puede desencadenar, cáncer. Y, bueno, ya lo hemos hablado, hasta el cansancio, en nuestros programas, pero es siempre importante dar un mensaje de prevención en cualquiera de las condiciones. Y, doctor Brian Pagan, especialista en nefrología, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en MSP, enviando este mensaje a toda la comunidad. Yo le agradezco a ustedes por hacerme la invitación. Estoy muy agradecido por eso y siempre estoy a sus órdenes. Doctor, muchas gracias. Bueno, sabemos que hay muchas personas que quizás están padeciendo fallo renal que pueden estar escuchándonos en este momento o tienen algún familiar que esté pasando por esta situación o algún amigo, compartan esta entrevista y lo invitamos, por supuesto, a estar conectado con todos los temas de salud que tenemos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, por supuesto, en www.medicinaysaludpublica.com encuentra detalles y noticias más amplias sobre todo lo relacionado con ciencia y salud. También estamos en Facebook como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta pronto. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!